¡Suscríbete al canal! Tenía todos los lanzamientos altos, eso fue la gran causa de que no me fue muy bien anoche. Yo creo que eso es una experiencia que uno va agarrando poco a poco y espero mejorarla todo lo que me falta de los cuatro días para pichar, creo que es el domingo, si no cambian la rotación, para prepararme para ese gran día. El año pasado fuiste pitcher del año. ¿Te sientes un poquito presionado acerca de eso en comparación con esta temporada? No, fíjate que no, acuérdate que el año antes pasado fui el piche con más derrotas que tuve en la temporada, de verdad no tengo ningún tipo de presión, yo creo que una temporada mala, así como vino la del año pasado. Espero que este año no sea mala tampoco, pero espero seguir trabajando para tener buena temporada y seguir ayudando a los tigres de Aragua. Este año estuviste en Taiwán, cuéntame cómo te fue por allá. Para nada, me gustó, déjame decirte, la verdad muy... No he arrepentido, pero nunca me gusta arrepentirme, pero sí, no me gustó nada, fue una experiencia que yo quise vivirla, se me dio ese viaje para el contrato que me dieron para allá y no me gustó nada, de verdad no lo recomiendo a nadie esa liga para allá porque es bastante fuerte. Horacio, mi nombre es Jorge Montenegro y bueno, quisiéramos preguntarte algo. Fuiste a Taiwán este año precisamente porque el año antepasado tuviste una experiencia con el equipo de Baltimore y uno hace memoria porque precisamente el equipo de Baltimore no tuvo chance y este año el bullpen y los lanzadores de Baltimore de verdad tuvieron una actuación decepcionante. Háblanos un poco sobre eso, no sé si... Fíjate que yo estuve pensando después que estuve ese año, el último año en Estados Unidos con Baltimore, ellos de verdad no me querían poner como abridor fijo, era por la cuestión que ellos querían trabajar con sus prospectos. Ya yo viví esa experiencia cuando fui prospecto de Milwaukee y yo sé cómo se maneja eso, de verdad yo estaba en una buena oportunidad que me estaban ofreciendo ellos, más no me la dieron. Y por eso decidí irme a México ese año y como lo dije a un principio, no me arrepiento de las cosas que hago y eso es otra bonita experiencia que vivo. Y bueno, yo creo que con la edad que tengo todavía me queda algo que dar y espero dar todo por el todo, más que todo aquí en Venezuela para ayudar al equipo Tigre de Aragua. ¿Existe espacio para haber asustrado todavía en el béisbol de Estados Unidos? Yo creo que las esperanzas para mí son las últimas que se van a perder. Yo siempre le he pedido mucho a Dios, si me da la dicha y así como él me da la salud, me da la sabiduría, me da todas esas ganas de seguir en el béisbol, si él me da la dicha de volver a Grandes Ligas o volver al béisbol organizado en Estados Unidos, mira, para mí sería un gran orgullo, una gran emoción para mí. Y bueno, esperando la oportunidad, pues yo como te dije, las esperanzas para mí son las últimas que se van a perder. Horacio quiere jugar el resto de su carrera con los Tigres de Aragua. Para mí sería un gran honor, tú sabes, la pelota da muchas vueltas, este béisbol ya aquí, tanto aquí como en todas partes en otros países latinos y en Estados Unidos, ya esto es un negocio, pero sí me gustaría terminar mi carrera béisbolística aquí con los Tigres de Aragua. Y bueno, vamos a esperar, yo creo que Dios va a decidir todas esas cosas. Una última pregunta de mi parte, Horacio, los Tigres durante estos años han tenido el mejor estado de picheo de la liga, sin lugar a dudas. Sin embargo, hemos tenido varios cosas de picheo, yo quisiera saber, bueno, cuál es tu opinión de este nuevo cosas de picheo que tienen los Tigres de Aragua, y a tu juicio, sacándolo ahí, porque nada más tienes cinco días trabajando, ¿quién ha sido el mejor de todos con los que has trabajado? Todos los que han venido para acá han sido muy buenos, siempre los Tigres de Aragua tienen una buena exquisición para traer un picheo importado. De verdad, todos los que han pasado por aquí, ellos han tenido una gran trayectoria en el béisbol organizado en Estados Unidos, y por lo menos el año pasado que estuvo Luke, tremendo picheo, de verdad. Ahorita tenemos a Rosario, que es un picheo que le gusta hablar con nosotros, los piches, los lanzadores, especialmente con los relevistas, que son en el momento que tienen que estar más pendientes del juego. Le gusta trabajar mucho, que es una de las cosas muy importantes, y siempre está esa carisma, ese ánimo, que siempre nos llena mucho a nosotros para seguir adelante. ¿Tienes una cábala personal? ¿Qué no hiciste esa cábala personal ayer? Antes de lanzar. ¿No hablas con nadie? ¿Te puedes la cábala? Tú sabes, no, no tengo nada. De verdad, lo que hago es ponerme mis audífonos en la oreja y escuchar mi música. No le doy entrevista a nadie. Ese día siempre me acostumbré a eso. Yo creo que ese es el día que uno que más tiene, que está más relajado, nada, de estar preguntándole cosas. De verdad, yo entiendo a los periodistas, al medio de comunicación, pero así, esa es la única forma. Siempre se le he dicho que después de que piche, el siguiente día, o cual día que ellos quieran, mientras que no vaya a pichar, le puedo dar cualquier tipo de entrevista. Pero ayer no hubo un gato negro por ahí, que le pasó algo que dice... Me pasó algo por ahí, me dijeron un par de veces que si quería darles unas entrevistas, yo creo que ellos fueron los que me echaron la mala suerte ayer. Pero no, no, yo creo que el béisbol es, como te dije, una caja de sorpresas y hay que estar preparado para todo tipo de ocasión que se le dé el béisbol. Horacio, para finalizar, tenemos a Raúl Chávez y a Alex Delgado. ¿Con cuál te sientes más cómodo haciendo batería? Con los dos, de verdad, el Delgado me ha quechado mucho más, tengo un poquito más de confianza con Alex, pero sí, Raúl ha sido un tremendo queche, muchos lo conocen con el equipo Magallanes, toda su vida con el equipo Magallanes, y él es una persona muy humilde, muy comunicativa, le gusta hablar con los pitchers también. Yo creo que con los dos, ese tap de quechera ahí, yo creo que vamos a llegar muy lejos y siempre vamos a tener, yo sé que nosotros los lanzadores vamos a tener un receptor ahí atrás que va, de verdad, va a dar todo por el todo para nosotros sentirnos cómodos en el montículo. Mándale un saludo a todos los fanáticos oficiales y a la gente de Maracay. A la gente de Maracay. A los fanáticos de los tigres. Mira, de verdad, un saludo muy caluroso a esa gente de Maracay, especialmente a los fanáticos de los tigres de Aragua, que se iban apoyando el béisbol. Yo creo que ellos para nosotros van a ser muy importantes en esta gran temporada, ya que ellos siempre han estado viendo a los tigres de Aragua estando en todas las finales y quedando campeones. Y espero que no nos abandonen, son cosas que hay altas y bajas en el béisbol y espero que nos sigan apoyando, que estén con nosotros en la buena y en la mala y que nos entiendan un poquito que no hay que meter presión entre ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos. De verdad, un abrazo muy fuerte y espero que nos sigan apoyando. Gracias, abrazo.